Pues como todos los procesos iniciando tienen sus dificultades porque estamos ajustados a un presupuesto, a unas iniciativas y a unos programas. En lo que se refiere al plan de desarrollo nosotros teníamos todo organizado desde el año pasado. Habíamos citado a las juntas de acción comunal desde el año pasado, nos reunimos con ellos, nos explicaron todas sus necesidades. Primero hicimos una reunión en el centro poblado de la Florida, ahí reunimos todas las juntas de acción comunal que correspondían a ese sector, luego lo hicimos aquí en el Ana Olaima, en el centro poblado, en la cabecera municipal y posteriormente hicimos la reunión con las juntas de acción comunal en Reventones. Cada quien aportó sus necesidades, sus requerimientos y con base en eso ya definimos. Luego nos reunimos con la parte de salud, luego nos reunimos con la parte de educación y adicionalmente con la parte del comercio para con base en eso mirar cuáles son las necesidades de acuerdo a eso conjugar que vaya coordinado con lo que nosotros propusimos en el plan de gobierno, que eso tiene que ir así. Más la visión que tenemos nosotros de ver el municipio en 20 años, 30 años. Eso es lo que estamos trabajando para eso. Y en eso está fundamentado porque queremos formar mejores seres humanos, tenemos unas perspectivas a corto, mediano y largo plazo, largo plazo, es a 20 años. Queremos que nuestras fincas sean productivas, también tenemos programado para este periodo, 500 hectáreas en producción de alimentos con riego y dentro de 20 años, 4.000 hectáreas en producción de alimentos con riego. Eso implica que tenemos que pensar muy bien en el manejo ambiental, la producción de una forma ordenada y eficiente, una producción limpia, donde no dañemos. Entonces, ¿qué queremos? Tener un excelente suelo, unos buenos recursos de agua, un buen aire. O sea, estamos mirando ya hacia las generaciones futuras. Y queremos trabajar sobre eso para que hacia el futuro tengan toda la posibilidad de ser un municipio verde, eso es lo que pretendemos. Obligatoriamente tenemos que mirar la parte de las vías, tenemos que mirar la parte de la compra de terrenos para reforestar. Estamos reunidos y trabajando con Cachipa y Cipacón para toda la parte del escarpe, que eso no nos cuesta a nosotros mucho. Entonces, estamos planificando para comprar todos esos terrenos de la zona del escarpe, en unión con Cachipa y Cipacón, lo digo, y más no laima. Con qué objeto de poder reforestar eso, que va a ser donde vamos a tener como la esponjillita, donde vamos a tener muy buenas bases para el agua. Y posteriormente pensamos dentro del plan de desarrollo plantear lo que es el almacenamiento de agua, cosecha agua en lluvias a nivel intrapredial y luego la cosecha de agua lluvia, pero a nivel grande, extrapredial. O sea, con almacenamientos en embalses y reservorios para dejar la proyección de cuando hablamos de producción de alimento de 4.000 hectáreas, tener el suficiente volumen de agua para atender esas necesidades. Eso es lo que estamos mirando. Y el objetivo final es formar mejores seres humanos. En eso estamos y todo va dirigido en ese sentido.